¡Hola niños! ¿Cómo están? Les cuento que hoy, 9 de julio, se celebra el Día de la Bandera Chilena, ya la bandera de nuestro país. La bandera chilena es un símbolo patrio, ya. Acá tengo la bandera, miren. Aquí abajo lleva el color rojo que representa la sangre araucana. Acá blanco, que es la cordillera de los Andes. Acá azul, ya, que es el cielo, ya. Acá yo la decoré con témpera roja, con el dedito. Vamos haciendo muchos puntitos, ya, hasta completar todo este recuadro, la parte inferior. Y acá el cielo con azul, miren, ya. Ya, hasta completar el recuadro. Pero lleva otra cosa a la bandera, miren. Una estrella, ya. Esta estrella va aquí, en la parte del cielo. La vamos a colocar ahí. Ahí la vamos a pegar, miren. Miren qué bonita nuestra bandera. Ustedes la pueden decorar de otra forma, con los materiales que ustedes tengan en su casa, ya. Yo lo hice así y ojalá que lo puedan realizar, ya. Un besito grande y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Blanco, azul y rojo, sus colores son, yo los llevo dentro de mi corazón. El azul del cielo, el blanco de la montaña, el rojo del copihue y de la sangre araucana. Un besito grande y rojo, sus colores son, yo los llevo dentro de mi corazón. Gracias.